Lo que no tiene que abrir suena que me den una bulla Si se nota Y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, si vienes y dándome Yo te convenzo, acá, pues tienes aquí, aquí, aquí Si se nota Y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, si vienes y dándome Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Reina de No ha pasado nada y los niños harán que hacer feliz Yo te incontroñaba, yo te llevé de feliz Yo me conformaré con mirarte en amar Yo me cumple, si vienes y dándome Yo te imagino, si se nota Y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, si vienes y dándome Gracias por ver el reino ¡Suscríbete al canal!